El Corte de Agua El Corte de Agua El Corte de Agua Hemos atendido aproximadamente a 8 comunas y a esta altura del día hemos entregado aproximadamente unos 150.000 litros de agua para ir en ayuda a las comunas que requieren este suministro. Como tú has señalado, por ejemplo, el Hospital El Pino en San Bernardo que lo hemos apoyado. Estamos apoyando a la Comuna de La Reina, Peñalolén, San Ramón, San Miguel. Estamos aportando con este punto de cario de agua aquí en la planta de producción Escobar William. El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SMAPA, es el segundo operador del sector sanitario en la región metropolitana al abastecer a casi un millón de habitantes. El área de concesión abarca las comunas de Maipú, Cerrillos y parte de Estación Central. SMAPA es la única sanitaria del país que continúa siendo pública y que entrega sus servicios con las tarifas más económicas. Nació en la mitad del siglo pasado y ha sido todo este tiempo 100% municipal, ya que es el único servicio sanitario que no ha cedido a las presiones privatizadoras. Este último hecho lo hace a partir de la identidad de Maipú. El trabajador de SMAPA tiene una cultura particular. Él generalmente trabaja en equipo. Su actividad cotidiana está dentro de un equipo, por tanto es un trabajador muy activo, muy alegre. Son los 274 funcionarios que se desempeñan actualmente al interior de SMAPA, quienes se refieren a su lugar de trabajo con la misma palabra, orgullo. Siempre llaman aquí, oiga Francisco, sabe que en esta parte hay una fuga de agua. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Lo acordamos de ustedes? ¿Cómo usted está más cerca? ¿O están aquí mismos? ¿Se les soluciona el problema lo antes posible? Tengo la satisfacción de que hay un buen equipo de trabajo que están comprometidos con el servicio y de repente ellos están trabajando a su turno normal y sale una emergencia durante la noche. Ellos están 100% con la camiseta puesta. El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado basa su sistema de producción a partir del abastecimiento del recurso hídrico. La captación de estas aguas proviene de napas subterráneas existentes en la cuenca hidrográfica del río Maipú y se realiza mediante sondajes. Smapa, en la actualidad, cuenta con 22 estanques elevados y 10 estanques semienterrados, construidos de hormigón armado, los cuales están distribuidos en distintos lugares de la zona de concesión, con una capacidad de acumulación por estanque entre 1.000 y 5.000 metros cúbicos. Respecto al futuro, aspiramos a ser el mejor servicio de agua potable y alcantarillado de Chile. Por eso, estamos en condiciones de planificar el crecimiento, respondiendo a nuevas demandas, necesidades y exigencias de nuestros vecinos. De la misma forma, Smapa, con los excedentes que se generan, contribuye al desarrollo integral de todos los habitantes de la comuna, reducido en el aporte permanente a la educación municipal. En esta área, se han conseguido avances significativos. Para el municipio, Smapa es una obligación social el desarrollo y mantención de plazas y áreas verdes, encargándose de asegurar los recursos necesarios para el riego de parques, recintos deportivos y bandejones centrales en distintos lugares de Maipú. La misión de Smapa es, y será, ofrecer un servicio de excelencia en temas tan esenciales como la calidad del agua y el servicio, a partir de un cobro justo y oportuno. Hay una mayor cercanía con la comunidad, conocemos de cerca sus problemáticas, sabemos relacionarnos con ellas porque los entendemos como vecinos, y ellos saben además que en cada día, respecto de cada una de las cosas que hacemos, está presente el bienestar de la comunidad local. Estamos convencidos que Smapa no solo entrega servicios sanitarios, sino que también entrega vida y desarrollo sustentable para todos sus usuarios. ¡Suscríbete al canal!